Buenas noches, mi nombre es Alejandro González Andaeta, el primer año semipresencial de Derecho en la UNEDES. Y hoy vengo aquí a traerles una exposición del Derecho Romano. Primero quiero empezar diciendo que en el Derecho Romano el concepto de familia es algo muy complejo y multidimensional y fue fundamental para la estructura política y la vida privada en Roma, no solamente definida en las relaciones familiares sino el ámbito social y legal, su importancia y cómo influyen las relaciones sociales y patrimoniales de Roma. Dentro de esto se encuentra el parentesco que refleja la similitud en las relaciones familiares, la acnación que representa la figura masculina, paterna y patriarcal y la acognación que complementa las relaciones sanguíneas sin distinción de género y la afinidad que representa las relaciones familiares dentro del matrimonio. La patria potestad, el patria de familia en el Derecho Romano era algo muy importante en el ámbito social y familiar, ya que se encargaban del control y cuidado de los hijos y también de la protección y defensa de sus derechos, la protección y defensa de sus derechos, generando así un impacto social en Roma. Los tipos de peculio en el Derecho Romano reflejaban la complejidad en las relaciones familiares y también brindaban dinámicas de propiedad a las personas que tenían derechos y autonomía sobre los bienes, adaptándose a las situaciones económicas y legales para así poder comprender los patrimonios de la familia Romano. La yustá en lupitáe era algo muy importante también en el ámbito social y familiar, ya que se enfocaba en el matrimonio de inicio a fin, generando así derechos y deberes y no solamente eso, sino que también permitía legitimizar a los hijos nacidos en esas uniones. Eso me lleva a hablar de la legitimación, la cual era muy importante también para las relaciones familiares y los derechos fuera del matrimonio, ya que permitía a los hijos ilegítimos poder ser reconocidos y así obtener derechos legales. La adopción en el Derecho Romano fue un proceso jurídico en la cual se le brindaban derechos y protecciones a los niños a través de sus nuevas familias y la drogación era un proceso jurídico también en la cual se le transfería la patria potestad de un hijo hacia otra persona. La reforma de justicia no solamente modernizó el Derecho Romano, sino hizo que se desarrollara de forma civil y carónica en Europa y la tutela de impugres, la cual sirvió para poder brindarle protección y derechos a las personas menores de edad hasta que ellos cumplieran la mayoría y así ellos pudieran defenderse por sí mismos. La tutela de impugnidad de las mujeres en el Derecho Romano la cual era un proceso jurídico en el que se defendían los derechos de las mujeres en un tiempo donde sus derechos eran limitados. También se les brindaba restricciones por su autonomía y capacidad legal. Y también está la curatela, la cual era un proceso jurídico también en la cual se protegía a las personas más vulnerables de forma responsable. Y también estaba la venia aetatis, que se encargaba de los derechos e intereses de los niños y de los menores de edad. Y por último está la curatela especial, que al igual que la curatela normal, se encargaba de la protección de las personas más vulnerables. No sólo de eso, sino de sus bienes patrimoniales y también de las personas que no pueden no pueden cuidarse por sí mismas. Muchas gracias. 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 Gracias.